Bueno, estamos con, vamos a ir a lo que nos convoca, me faltó decir que este encuentro cuenta con el apoyo de la Fundación de Cultura Suiza Probelvezia. Bienvenido Marcus, muchas gracias por acompañarnos. Marcus es poeta, traductor, como traductor ha traducido más de 20 libros del francés al alemán, que es su lengua materna, pero como poeta escribe en francés. De eso vamos a hablar después. Se publicó hasta el momento dos libros y un tercero que está por salir, y acaba de salir hace un par de meses en español una selección de poemas traducidos a lo largo de muchos años y de muchas personas. Traducciones que fueron surgiendo a partir de vínculos que fuiste tendiendo con poetas, traductoras, traductores de distintas partes de América Latina y de España, gracias a la participación en festivales. Festivales, esto que ahora nos falta tanto, ¿no? El encuentro. Son traducciones que fueron surgiendo de tus encuentros. Sí, exactamente. De muchos años. La primera traducción es del 2003, 2004, cuando viajé por segunda vez a Argentina. Entonces, junto con Juan Goldín, tradujimos todo mi primer libro. Y después hicimos una lectura en Cañuelas, en la Sociedad de los Italianos. Eso fue la primera vez, y después en la Casa de la Poesía de Buenos Aires. Después el manuscrito se quedó ahí. Y después, años después, en 2011, me invitaron al Festival de Rosario. Ahí tradujo Sarah Cohen. Y en 2014, me invitaron al Festival de Medellín. Ahí tradujo Rodolfo Hessler, el poeta suizo nacido en Cuba. Y la última vez, en 2015, 2016, para una publicación en España que se llama Función Lenguaje, que era, ¿cómo se llama? José Luis Reina Palazón. Él tradujo unos, no sé, unos 40 poetas suizos actuales. Y esos son los últimos. Sí, y el motor de este libro que salió por Animal Sospechoso fue José Aníbal Campos, que nos iba a acompañar, que él hizo, entiendo, toda una revisión de todo el libro con voz. Nos iba a acompañar hoy, lamentablemente, tuvo un problema de salud y no puede hacerlo, pero nos mandó alguna lectura para el final. Exactamente. Él me invitó a Viena en el 2018, me dijo, vamos a revisar todo lo que tenemos y algunos poemas los produjimos, o sea, eran nuevos, que no habían sido traducidos. Entonces, entonces, a partir del alemán, del francés, y con mi ayuda pudimos lograr unos, no sé, 10 o 15 más. Y al final quedó así el manuscrito y lo mandamos a dos, tres editoriales y la tercera lo aceptó. Un editor colombiano, Juan Pablo Roa Delgado, la editorial que vive entonces en Barcelona. ¿Querés contarnos? Yo me preguntaba por esto, vos escribís en francés, y me preguntaba qué rol ocupa el procedimiento de la traducción en esa decisión de escribir en francés, si es que lo hubo. Sé que hay una anécdota también, que me dijiste que ya la contaste por todos lados, pero me parece que está bueno que la repitas. Pero sobre todo también, qué pasa con la traducción, cómo repercute la traducción también en tu propia escritura en una lengua que no es... Vos usás el alemán, que es tu lengua materna, como lengua de llegada, de los poetas que venís traduciendo toda tu vida, pero para escribir haces una operación inversa, vas a una lengua extranjera. Sí, de hecho, entonces, cuando empecé a escribir, por ahí, con 17 años, claro, escribí en alemán, y fue teatro, pero de teatro nunca terminé nada. Y un día, por ahí, en 1977, creo, quería escribir una obra teatral donde había un personaje inspirado de mi madre. Y yo sabía que mi madre siempre leía mis manuscritos. Y entonces me dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo escribo en francés porque el francés, ella no lo habla, o muy mal. Y de ahí, los manuscritos quedaron, no los tocó más. Y me acuerdo muy bien de las primeras palabras que escribí en francés, que todo era nuevo, todo era fresco, y que ninguna palabra tenía nada que ver con la lengua materna. O sea, descubrí otro mundo. Y claro, yo a los 17 años no hablaba tan perfectamente francés como hoy, entonces yo tenía que hacer con la gramática, con el vocabulario que sabía a los 18 años. Pero poco a poco se fue perfeccionando y fui buscando mis temas, mi voz, y todo eso. Pero eso es un proceso que dura hasta hoy. O sea, fue la mirada, era la protección de la mirada materna. Porque mi madre también era muy hija de puta. Porque cuando tenía 14 años leyó mi diario. Y mi padre después me vino a contar, ah, mamá está muy preocupada, qué sé yo, porque leyó tu diario. Y yo corrí a la casa y todas las hojas y las quemé en el jardín. O sea, esta cosa la olvidé un poco, pero eso también tenía que, jugó un rol muy importante en esta, en esta, o sea, yo me protegí de la madre. Una madre que vuelve mucho en tu poesía. Sí, 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 vuelve mucho, pero más cuando murió, cuando murió. Claro, la madre después se calmó y todo, nos llevamos muy bien. Pero en la adolescencia no fue un personaje muy, digamos, era una mujer muy autoritaria. En alemán, en Suiza dice, ella era la que mandaba en la casa. Era un personaje fuerte. Vuelven mucho los muertos en tu libro. Sí, pero creo que estos muertos no son muertos que te deprimen, sino que son muertos que están envueltos de una luz, que no es algo deprimido o deprimente. Por lo menos así los percibo. No es una, no es tampoco es macabro o, o, ¿cómo se dice, necro, cómo se dice, necrófico. Tétrico o necrológico. Eso, sí. Sí, es cierto, exacto, tengo la misma impresión. Son muertos suaves, muertos que están ahí, que hay como una comunicación también entre los vivos y los muertos, porque estamos conectados por la memoria. O sea, que hasta que yo piense en ellos, todavía están un poco aquí. Los muertos mueren dos veces. Bueno, primero la muerte física y después, cuando nadie ya se acuerde de nadie, entonces ahí viene el olvido, el olvido fuerte. Me interesaba traer esto porque hay muchas imágenes en tu libro que me gustó mucho, que son imágenes particulares, pero que nos hablan de lo universal. Y otra de las personas que vuelve y que me cayó muy bien es tu abuela. Sí, la abuela, sí. Porque mi abuela era un personaje muy humilde, muy sencillo, pero que siempre tenía que ver, sobre todo en mi infancia, con la muerte. No sé por qué. Porque siempre la acompañaba a los funerales. Entonces yo a los cuatro o cinco años iba con ella a la iglesia y otras cosas. Y sobre todo este poema en donde una noche me puso sobre el sofá y me sacó la ropa. Y yo le digo, porque yo estaba más arriba, digo, pero abuela, qué pequeña estás. Y me dice, bueno, porque yo crezco hacia la tierra. Y para mí, lo dijo, obviamente lo dijo en suizo alemán. Y a mí fue un golpe tan fuerte que para mí era la que me anunciaba más o menos que estaba por morir. Y eso no lo digo en el poema, pero pasé la noche llorando. Pasé la noche llorando pensando que la abuela estaba muy enferma, que iba a morir. Pero nada, no pasó nada. Vivió 30 años más. Ese poema está en la página 69 y es largo, pero voy a leer solo la primera parte. Que dice, de pie sobre el sofá, en la salita de la abuela, frente al péndulo de madera que dice, que dice su oración, la de los días y días y de esta tarde. Alto, él es un poco más alto que la abuela. Ella dijo, tus brazos, levanta tus brazos. Y tiró de las mangas del jersey. Ella dijo, a las 8 los pequeños ya están en la cama. No soy pequeño, eres tú la pequeña. ¿Por qué eres tan pequeña? Una sonrisa brota en sus labios que son finos. Es que yo crezco hacia la tierra. Ese verso es hermoso. Sí, sí, sí. Y otra cosa que me encantó, los muebles. Los muebles. Vienen los... Un verso dice, vienen los muebles. Sí, porque en francés hay un dicho que dice, vivre dans ce meuble, o être dans ce meuble, que quiere decir, alguien todavía vive en su casa, y no está en una casa de ancianos. Il vit dans ce meuble. Entonces, yo estoy dans mes meubles, yo estoy dans les meubles de mes morts. Yo estoy en... Yo estoy con... Vivo con los muebles de mis muertos, vivo. Y en francés, en francés, visto que está mort, vivant, es como los muertos vivos, o los vivos muertos. Es ese choque. Además, es un lejano homenaje a Erika Burckhardt, a Erika Burckhardt, que termina en una poesía con Ich lebe. Ich lebe. Es la última palabra en una poesía. Y cuando lo tradujeron en alemán, yo insistí para que justamente esto, Ich lebe, esté así, y que no sea lebend, Ich lebe. A Erika Burckhardt le lee... Está dedicado al libro. Está en todos mis libros. Hay poemas que hablan de ella. Hay poemas donde hay alusiones a algún verso. En el último libro que se publicará en febrero. Hay un poema a la memoria, a la memoria de Erika Burckhardt porque murió en el 2010. Y entonces, ella sí me acompaña. Me acompaña desde hace 40 años. Son 40 años. Y de hecho, ella me hizo descubrir los 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 es una forma japonesa que son poemas de cinco versos, cinco sílabas, siete sílabas, cinco y después otra vez, dos veces, siete sílabas. Y ella me explicó eso en una en una en una carta y después y empecé a escribir Tancas. Y esto fue para mí cuando tenía unos 22, 23 años la forma que yo estaba buscando. Una forma que no es como el haiku muy cortito, cortito, pero un poquito más largo, un poquito más largo. Y después estos fueron los primeros poemas y y después cuando 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 tenía un poco más más soplo, más respiración, una respiración más honda, entonces a veces escribía dos o tres Tancas que se seguían, pero solo por la forma. Es para tener cinco, siete, cinco, siete, siete, así. Porque mis versos son, por lo general, están todas las sílabas contadas. O sea, una una versificación clásica. Que claro, no se puede, que es muy difícil transmitir o transportar al italiano o al español porque son idiomas que tienen más sílabas. Entonces se tendría por lo menos alargar de dos sílabas más. Porque el alejandrino, yo creo que el alejandrino francés que son de doce sílabas, creo que el clásico es de catorce en español, ¿no? Alguien lo sabe. Son catorce y además es... Y es así, es exacto lo que decís. Son doce en francés y catorce en francés. porque Alfonsín cuando se cuenta o hace en decasílabos o versos de catorce sílabas. Quien quiera comentar algo o meterse está... Podemos también hacer esta dinámica, así que ningún problema. Marcos, ¿puedo preguntar en portugués? Sí, yo puedo entender. Perfeito. Yo fiquei curioso pelo fato de você escrever en francés, você falou ahora un poco de la trajetoria, pero de la atención a las traduciones, tanto lo que pude entender a traducción en español que fue publicada ahora, como a que yo y a Prisca hicimos para hoy. tú tuviste la generosidad de leer y encaminhar comentarios, y yo gustaría de saber, de oír usted hablar un poco sobre su relación más en detalle con las traduciones para las línguas que usted conoce, como usted lida con la experiencia traducción de sus propios textos. Entonces, yo, obviamente, soy alemán, el italiano, el español y puedo, puedo entender el portugués porque, bueno, el transporte no es tan tan largo como del, qué sé yo, del francés al esloveno o una vez se tradujeron a la lengua de Uzbekistán que yo no entiendo porque escriben en otra, totalmente otra cosa o en turco, ahí no puedo decir nada, pero el inglés, el inglés puedo controlar también y ver si está bien o no, y al portugués sí, porque las palabras son, vienen del latín, entonces, me doy cuenta de que, claro, el portugués es el idioma en donde, en que más latín quedó, porque todavía existe el subjuntivo del futuro que en español, en español creo que se reemplazó por el subjuntivo del presente, cuando llegues en Buenos Aires y en portugués es cuando vos se llegar o como algo así, ¿no? que debe ser el subjuntivo del futuro que es muy interesante que esto es, el portugués conservó más cosas, más de alejas de Roma y más quedó del latín en el, en el, ¿cómo se llama? el rumano quedó, quedaron hasta los casos, hasta los casos y que desaparecieron en los otros idiomas, pero el, el subjuntivo es, es súper importante en, en español hay más que en, en francés, el francés tiene muy poco, así que sí, si puedo controlar lo hago con mucho gusto. Edgardo Dobry en el, en el prólogo también habla del, del espesor de tu poesía, ¿no? Que es más espesa que extensiva o extendida y ahí también hay tal vez una operación traductora, algo que esta creación de imágenes sintéticas que, que tenemos que hacer. No, es que yo soy muy lento, ¿eh? Yo soy muy lento y, por ejemplo, el primer libro lo escribí entre el 81 y el 95, el segundo del 96 al 2007 y el que, que sale ahora también son, son 13 años, o sea que no publico un, un, un libro en dos, después de dos, tres años porque no tengo el material simplemente. Es que, a veces, ahora no escribo desde hace meses, desde que terminé el último libro, estoy, estoy a la espera de que salga el libro así, me puedo liberar de, de, de este peso y estoy un poco como bloqueado. Para la edición, ensayos o cosas así. Para la edición española elegiste un título de, que es el título de tu primer libro. No, pero, es una edición bilingüe, perdón. El, el título no es de B, el título lo, 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 lo eligió José Aníbal Campos en Viena, él me hizo, me hizo todo un discurso sobre el título cómo tenía que estar y él no se acuerda ahora, pero yo, yo me acuerdo de que dice, no, porque justamente tú das la vuelta a las piedras, tú miras las cosas que están escondidas, las cosas que son dolorosas. Y yo digo, bueno, entonces ponemos dar la, dar la vuelta a la piedra. Me parece muy bien porque el, el título, me acuerdo con Juan Goldín, dimos, dimos el título no den vuelta a la piedra porque aparentemente es un, no sé si es un modismo argentino, dar vuelta algo. Porque Edgardo Dobri también me dijo por qué no, no, no decir, no decir dar vuelta a la piedra. Y yo digo, mira, yo voy a preguntar a mis otros amigos de España, de España, de Navarra o de Francia, de Navarra para ver qué opinan. Y creo, creo que es un poco un argentinismo dar vuelta, pero es cierto que se podría ahorrar los dos artículos, Lala. Pero bueno. Vamos a chequear acá porque Iván, ¿cómo es en México? es, bueno, sería dar vuelta a la piedra, creo que sería lo más normal, me parece. Dar vuelta a la piedra. Perdón, intervengo porque creo que es verdad que es bastante argentino, ahora descubro que en México también, pero a veces uno tiene problemas para ser comprendido, en otros países de habla hispana se dice voltear la piedra tal vez, ¿no? ¿No se dice así Iván en México también? Ahora que lo comentan, no sé, pero no, a ver, la expresión como tal no es usual en realidad, este, no sé qué opina Ernesto aunque él está en Europa, pero creo que no se dice así para nada, ahora que lo estoy meditando, no sé, no se me ocurre cómo lo diríamos. Ernesto. Dar vuelta a la piedra, la verdad, a mí me suena a lo más natural eso, y yo creo que sería también lo más natural o es lo que yo buscaría aunque sé que casi no no está bien esto, pero en un español más neutro para que sea comprensible en todos los países latinoamericanos. O sea, sin la primer, el primer artículo, dar vuelta a la piedra. Sí. Ahí tengo que tener confianza en mi editor, ¿no? Y en los que corrigen y todo. Así que es interesante, ¿no? estas nuances de un idioma y cómo viaja de un país a otro. Claro, es interesante. Y es interesante porque en este poema que le da nombre, vos decís no den vuelta a la piedra, no den vuelta a la piedra y que soy ciudadano del reverso y lo que está abajo en España es una cochinilla pero en Argentina es un bicho bolita. Sí. Sí, yo creo que con Juan lo teníamos así, creo que es un bicho bolita, yo soy el bicho bolita. Y después, pero teníamos el mismo problema en italiano porque en italiano es onisco pero se dice también porcelino di terra que sería un cerdito de tierra. Entonces, es muy regional. Entonces, uno tiene que buscar cuál podría ser la palabra que se entiende mejor en los varios países y aparentemente en italiano es onisco que se entiende mejor pero claro, tal vez lo dicen más al norte de Italia, tal vez en el sur dicen otra cosa pero bueno, y el bicho bolita sí es en Argentina. Olga, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir precisamente la cochinilla, en Cuba se le dice cochino al puerco también, al cerdo, o sea que la cochinilla viene siendo un pequeño cerdito de tierra. El bicho bolita me gustó muchísimo, qué cosa más bonita. la imagen es interesante, tiene que ver, Edgardo Dobri dice, claro, el emblema de la poesía de Marcus no es un héroe, un titán, es un crustáceo terrestre, un bicho bolita. Quería preguntar si alguien tiene alguna pregunta o comentario y si no, pasar a una serie de lecturas. En el chat hay más opciones léxicas, está muy interesante. así estamos. Chanchito de tierra. Claro, en Chile Emilia decía es chanchito de tierra, creo que Carla había puesto que en Ecuador también. Bueno, lo que diría es que pasemos a las lecturas, tenemos un eje, pensamos un ejercicio que es que Marcus nos va a leer en francés, Guilherme y Prisca van a responder en portugués y para cerrar vamos a escuchar las versiones en español de diferentes traductoras, traductores pero que nos mandó Aníbal. Entonces, ¿cuál es el primer poema que vamos a leer? El de la de Ce Matin de Nege, El de la Pagina de Seis Ok. Seis Ce Matin de Nege est si lointain qu'il rejoint le grenier à noix de mon enfance. J'ai soufflé le bourgeois du couchant Bien l'Empire du Noir je suis sa capitale C'est dans un jardín de février que va se déployer ma dernière étincelle. Voy en portugués 16. 16. Esta manhã de neve está tão distante Ela chega até o sótão da minha infância Soprei o castiçal do poema Surge o império da escuridão Sou sua capital É no jardim de fevereiro Onde vai se ascender minha última centelha Eu tenho que ler em espanol ou o escuchamos depois de José Aníbal Ao final em espanol Eu sigo com o de Alice 53 À Alice Riva 14 août 1994 Alice est rentrée de son voyage aux merveilles Sa main si petite immobile et transparente a délivré les nuages a jeté le pain sur l'eau Mes livres dit-elle Oh je m'en souviens à peine Alice entourée de compagnes centenaires ou presque le jour de ses 83 ans devant le miroir attend souriante elle attend déjagantée d'invisible Alice voltou de sua viagem ao País das Maravilhas Sua mão tão miúda imóvel e transparente entregou as nuvens jogou o pão sobre as águas meus livros diz-elle ou quase nem me lembram Alice cercada por companheiras centenárias ou quase no dia de seus 93 anos frente ao espelho espera sorridente espera já em volta pelo invisível e agora vem isso foi do primeiro livro agora vem o último poema do segundo livro que também é 53 e e quando eu não estaria mais lá para me lembrar prolonger por pouco de tempo apenas a mémoire a memória mesa um livro um só e ali longe de Alexandria com seus poetas mortos e dias dias anos depois uma pá de cinza salpicada de branco leve sobre o vento depois sobre o ouro das sempre vivas e agora o último que é um pouco mais largo o cinquenta do terceiro livro que ainda não está publicado Cinco ce soir de novembro ao coin de la rue en bas de chez moi dans la nuit tombée je m'arrête à regarder ce déjà presque plus rien des trois vieux robiniers euthanasiés dans l'après-midi même tandis qu'un autre soir au cimetière du village un appel va d'urne en urne Arthur c'est quoi ce petit bruit Arthur tu ne l'entends pas si si je l'entends Emma moi je dirais des allumettes qu'on craque ah c'est vrai alors ça doit être lui tu sais comment il s'appelle il vient de loin loin pour déposer des bougies car qui sait si ce n'est pas notre fête le 3 octobre le 25 octobre la Toussaint le jour des celui-là quoi ce matin de mai dans le square en face de chez moi les marronniers ont enfin allumé leur bougeoir aux abat-jour blancs tandis que dans la cour intérieure le sureau juste en bas de ma fenêtre entre ouvre en douceur sa première ombrelle et que par delà trois quatre collines à quelques pieds d'un arbre sous les fleurs reprend d'un vase à l'autre le dialogue Emma c'est quoi ce bruit d'enfer Emma c'est les éventreurs les videurs de tombe ils sont là pour nous déménager oui l'heure a sonné pour la dernière Emma ils sont en train de casser notre pierre alors ils vont aussi casser nos rien ne va rester de nous ou très peu de choses tu veux dire à peine un souffle d'air éventé cinquenta aquella tarde de novembro à esquina da minha casa já caída à noite me ponho a contemplar o quase nada das três falsas acacias tão antigas eutanasiadas nessa mesma tarde e e em outra tarde junto ao cemitério da vila um chamamento de urna em urna Arthur o que é esse barulho Arthur está ouvindo claro claro ouvi Emma pra mim parecem fósforos quebrando ah certo então deve ser ele sabe como se chama vem de muito longe pra trazer as velas será que não seria a nossa festa no dia 3 de outubro 25 todos os santos finados aquele sabe nesta manhã de maio na pracinha aqui da frente enfim as castanheiras acendem castiçais nos abajures de tela brancos enquanto ali no pátio o sabugueiro embaixo da janela abre suave a primeira sombrinha e 3 ou 4 morros mais pra lá junto de um árvore por sob as flores de um vaso a outro volta essa conversa Emma que barulheira é essa Emma são os estripadores de sepulcros estão aqui pra nos levar verdade soou a hora a derradeira Emma eles estão quebrando a nossa pedra e logo vão quebrar as nossas nossas de nós não sobrará mais nada ou muito pouco você diz só um sopro de ar desvanecido muitas graças olá muito boa tarde de hoje hoje é 10 de agosto tenho que fazer uma gravação previa porque não posso participar justo esse dia no encontro e vou ler quatro poemas que coinciden com os quadros que foram traduzidos do francês ao português deste livro a meu juicio estupendo de Marcus Hediger Dar a volta O primeiro são poemas que não têm títulos O primeiro é o número 15 da página 27 do livro ou da secção Romesí ou Romesí 1 Romesí 1 Esa mañana de nieve é tão lejana que se funde com o desmã de minha infância É sobrado o candelero do ponente Arriba o imperio do negro sou a capital É em um jardim de febrero onde vai desplegarse minha última chispa Este primeiro poema é traduzção de Juan Goldín argentino leo número 53 de la página 43 dedicado a Alice Riva 14 de agosto de 1994 Alice regresou de seu viaje ao país de as maravillas su mano tan pequena inmóvil e transparente liberou as nubes echeu su pan sobre as aguas mis livros disse oh casi nem me lembro Alice rodeada de companheiras centenarias o casi o casi o dia de seu 93 cumpleaños ante o espejo espera sonriente espera já enguantada e invisível este poema é traduzção este e os três os outros dois que vienen a continuação são traduzção do cubano suizo Rodolfo Hesler e agora leré o de a página 99 número 53 e quando já não este aqui para acordarme prolongar por pouco tempo nada mais a memória dos omnipotentes deste lado de as apariencias em minha ventana vasijas azules em minha mesa um livro um só e lá lejos de Alejandría com seus poetas mortos e dias dias anos mais tarde uma palada de gris punteada de blanco ligero sobre o viento e depois sobre o oro de as sempre vivas e por último o número 50 de a página 119 também como a anterior traduzção de Rodolfo Hesler artes artes Artur. ¿No lo oyes? Sí, sí, lo oigo. Lo oigo, Emma. Diría que es un rayar de cerillas. Ah, es cierto. Entonces debe ser él, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Viene de lejos, lejos para poner velitas. Porque quién sabe si no sea nuestra fiesta. El 13 de octubre, el 25, todos los santos, el día de... Ese, ya sabes. Esta mañana de mayo, en el pequeño jardín frente a mi casa, los castaños han encendido por fin sus candelabros en sus pantallas, blancas, mientras en el patio el saúco, justo bajo mi ventana, abre delicadamente su primera umbela. Y tres, cuatro colinas más allá, a pocos pasos de un árbol bajo las flores, se reinicia de un vaso a otro el diálogo. ¿Ema? ¿Qué es ese rumor infernal, Emma? Son los destripadores, los vaciadores de tumbas. Están aquí para trasladarnos, sí. Ha sonado la hora, por última. Emma, están destrozando nuestra piedra. Entonces destrozarán también nuestras, nuestras... Nada quedará de nosotros, o poca cosa. Querrás decir apenas, apenas un soplo de aire, desvanecido. Bueno, gracias a Guillermo y Prisca por las traducciones, a Aníbal que nos mandó el video. Y para cerrar, porque tenemos que seguir con el trabajo en la residencia, Marcus, yo quería pedirle a Ariel Dillon que nos lea un poema que tiene que ver con la amistad. La bondad de la luz, la quitaña y el amigo de allí, un hilo de voz que se filtra a través de mi espejo a veces, y dice, este ramo de siempre vivas lo recogí en los médanos, en el sitio que tú sabes, guárdalo, en recuerdo de nosotros dos. Guárdalo bien, y yo voy a estar allí, siempre. Aquella tarde de temporada, muerta, nadie en la playa, de ese Nicolás, salvo él, y yo, su cuerpo a mi cuerpo, encadenado, estoy al irme, dice. Mi amor, me voy. Su sabia mía, en la arena mi sabia, y él, el amigo, se fue por el reverso del día, y yo, la mejilla apoyada en el espejo a media voz, te extraño, te... pero si estoy aquí, te extraño. Muchas gracias. Marcos, si querés decir algo más, para despedirnos. No, no sé. Tal vez alguien tiene una pregunta, no sé. Bueno, que de todos modos estamos en contacto y seguimos el intercambio. Te quería agradecer mucho por compartir con nosotros, y alguna coordenada para quien quiera... Ah, Carlos, querés, tenés la mano levantada, no sé si, o ves de antes. No, no, estaba aplaudiendo nada más, en forma de agradecimiento. Disfruté mucho, tengo la cámara apagada, porque estoy como con otras cosas sucediendo alrededor, pero muchísimas gracias, Marcos, por todo, y fue un buen agrado escuchar y conocer tu trabajo. Muchas gracias. ¿Y a Mili, vos? Mi conexión se corta, por eso. Repito nomás, para saludar a Marcos, que lo conocí en Lima, en un festival de poesía, fue muy divertido, fue un máximo verte aquí, ha sido para mí un placer también. Y te quiero decir que el portugués te queda lindo. Lindo, lindo. Y Olga. Sí, muy breve, un saludo para todos, para Marcos en especial, y decirle que, lo puse en el chat, pero no sé si él lo pudo ver porque estaba leyendo, que yo siento como una afinidad entre su poesía y la poesía de Erika Burckhardt, no una influencia, sino una afinidad. Sí, es una afinidad, porque yo tenía dos maestros, era Erika Burckhardt, del alemán, y Georges Chardet, del francés. Y estos dos, cuando yo era joven, tuvieron mucha influencia sobre la estética, sobre cómo escribir, sobre, por ejemplo, Erika Burckhardt siempre me hablaba de el trabajo de la lengua, die Arbeit an der Sprache, o sea, que tienes que trabajar, no contentarte de la primera cosa. Mientras Chardet era más el que me decía, no, el adjetivo, no, adjetivo, si posible, no, solo verbos y substantivos. Entonces, cada uno tiene su cosa, y es cierto que, por ejemplo, curiosamente, claro, el problema sobre Alice tiene cinco o seis adjetivos. Si yo me contigo, ay no, aquí está, immobile, petite, transparente, y no sé qué más. No, pero es que sin adjetivos es imposible. No, pero, pero, porque me acuerdo también de una, de una carta de un escritor francés, del cual traduje una obra teatral en los años cuando tenía 18, no, 19, 20 años, Gisnavar. Yo le mandé un poema que escribí en el 79, 80, y él me, en esa carta, me dijo, yo no puedo contestar nada sobre poesía, sobre todo cuando abundan los adjetivos. O sea, probablemente fue un poema, era un poema con muchos adjetivos. Entonces, lo que me dijo Chardet después fue muy importante. O sea, los adjetivos, sí, pero banales, grande, pequeño, bello, viejo, pero no poner adjetivos extraordinarios y multiplicarlos, porque eso quería decir que tú no sabes lo que quieres decir. Mejor quitarlos. Y en general, tengo pocos adjetivos. Ya. Tengo dos pedidos, Prisca y Ariel, pero tenemos que cerrar muy rápido. No lo olvides, muy rápido. Quería mandar un saludo a Marcos, que la pasamos muy bien juntos en Lima. Bueno, nos conocimos en Lima. Sí, en Lima, con el postre de la embajada. ¿Te acuerdas? De acuerdo. Que no recuerdo cómo es. Pero fue muy divertido conocerte en Lima. O sea, dos suizos que se conocen en Lima. Fue muy bien verte aquí. Un abrazo. Yo quería decir que fue un placer descubrir tu poesía. Me gusta muchísimo, en particular, esa manera de susurrar de ciertos personajes dentro del poema. Esos cambios de voz que se notan mucho en el poema del cementerio y también un poco en el que yo leí. Por otra parte, quería aclarar que yo no traduje eso y me gustaría saber quién. Me gustó mucho la versión. No sé si es de Aníbal o de otra persona, Carla. ¿Cuál? El último. El que yo leí. El del amigo. No sé por qué. A ver, me puedo dejar. Al final del libro está quien tradujo cada cosa. Bueno, lo podés pasar después, en todo caso, si no lo tenés a mano. Y quería felicitar a Prisca y a Guillermo por su versión. Tengo una pequeñísima objeción, que es que en todas las demás lenguas, el francés evidentemente, y después en las traducciones, los dos finados evitan decir cualquier sinónimo de muerto o de muerte, incluso hablar de sí mismos, no encuentran su nombre, no encuentran la palabra. Y cuando ahí traducen la Toussaint por el día de todos los santos y agregan finados, yo no sé si en portugués se suele decir la frase entera. En castellano se dice de todos los santos y no hace falta agregar el finados. Pero es como que no habría que nombrar la muerte, me parece. O entendí mal. No, 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 porque la abuela evita la palabra muerte, porque sería la Toussaint, le jour des morts, pero no dice morts. En esa poesía no dice, por eso no sé cómo es, porque yo miré y en portugués es el día dos fieis mortos. Fimados. Fimados. ¿Cómo? Finados. Fimados. En Wikipedia había algo, dicen también día dos mortos. Pero me parece que ustedes tradujeron día de los santos y nada, ¿no? ¿No se puede elidir simplemente la palabra finados y que ya se entienda de qué fecha se habla? Es que son dos días, son dos. El uno y el dos. Es de todos los santos que es el primero de noviembre. El primero de noviembre. Y el dos de noviembre es los difuntos. Son dos días seguidos. Sí, no es el mismo día. No importa, dejo eso dicho, me encantó la traducción. Pero me llamó la atención y me parece que hay que evitar, como en el poema francés, evitar mencionar la muerte. Por todos los medios, ¿no? No entiendo de acuerdo. Bueno, el poema que leíste, Ariel, lo tradujo José Aníbal, José Aníbal Campos. Vamos a dejar acá, así seguimos trabajando. Nos despedimos de las personas externas a la residencia. Gracias, Marcus, nuevamente. Gracias por todo. Fue un placer encontrar, verlos todos. Conocer, compartir. Hay muchas cosas que no pude leer porque estaba leyendo. Bueno, gracias. Y quienes seguimos, hacemos... Guilherme, ¿qué opinas? ¿Cuántos minutos de pausa? Cinco. Minutos. Diez. Bueno, más o menos, siete. Seis minutos. Seis minutos, trinta y dos segundos. Trinta y dos segundos. Ok. Tchau. Bueno. Hasta otra vez.